Nuestro nombre es Cachanos Pizza & Wings. Iniciamos nuestro proyecto gastronómico hace 5 años. Tenemos alrededor de 4 años de ser una Pymes, en el cual ha funcionado súper bien para nosotros. Somos un restaurante que tiene pizzas, somos 100% artesanales, tenemos alitas y también tenemos nuestra línea Keto, en el cual somos productores artesanales de salsas y pizzas Keto. 100% familiar, mi esposa, mis hijas, mi sobrino, somos los dueños del negocio y también tenemos una tienda acá al lado del restaurante. Hace 4 años, cuando iniciamos el proceso de los productos Keto, nos dimos cuenta y nos enteramos que necesitábamos ser Pymes para que fuera más simple el proceso. Y ahí fue donde adoptamos, hacernos Pymes para que el proceso de registro sanitario de todos los 29 productos que tenemos Keto, entre salsas y pizzas congeladas, se nos hiciera un poquito más simple el proceso. Lo que es el registro sanitario, imagínate, si no eres Pymes, pagas 100 dólares. Si eres Pymes, pagas 20 dólares. Ahí te estás ahorrando 80 dólares de un proceso que es bastante costoso de registración. Luego, con lo que son temas con las municipalidades, con los bancos, se te hace mucho más simple al saber que sos Pymes. Prácticamente fue muy simple, fue muy simple. Llenamos los formularios, presentamos los requisitos que nos pedían y en alrededor de dos semanas, creo que fue, ya éramos Pymes. Muy bien, realmente Uber es una de las plataformas que más movimiento tiene con nosotros. Tenemos ya desde hace 5 años que iniciamos, Uber está con nosotros y es la plataforma que más se mueve, de hecho, en nuestro restaurante. Realmente invito a todo mundo a que se haga Pymes. Yo a todos mis conocidos y a las personas que estamos en el gremio les he dicho que se hagan Pymes porque tienen muchísimos beneficios, desde para los proyectos que tengan en su restaurante o en su negocio y para todos los otros conceptos que refieren al ser Pymes.